El sentido de la vida No tengo tiempo que ha vendido, sugerenme su marina Ahora solo pienso seguir la misma rutina Aguantar lo que le he hecho por la noche y por el día Traten el aparato y la cena y la comida Le gusta la bebida, deja la bebida, tiene la bebida Es parte de sus sueños, es toda su vida Se ha ido consumiendo, cultivando la desera Y ya no ha dormido, lo que pensar podría Ya han estambulado su sana alegría Solo le ha quedado uno con su surpresa Le gusta la bebida, deja la bebida, tiene la bebida Le gusta la bebida, deja la bebida, tiene la bebida